Luego de la preselección conformaron el conjunto que participará en la serie provincial. Ante directivos del INDER en Kumaneagua, los atletas se comprometieron a tener un desempeño adecuado y colocar al territorio como uno de los mejores en la provincia. Hace un mes convocamos a la preselección y estuvimos entrenando en redes de un mes. Después el colectivo técnico nos reunimos e hicimos la nómina del equipo Kumaneagua, los 25 peloteros, 26 peloteros que tenemos hoy en el INDER. Lo hicimos nosotros, el cuerpo de dirección, con la máxima autoridad de deporte en el municipio y la dirección del INDER. Hay una mezcla de jóvenes y atletas que ha consagrado, atletas de varios años de experiencia en las series provinciales, con vastas experiencias en lo que es jugando el beijón, que han sido atletas de la pirámide, desde la categoría 9-10 hasta el equipo social. Tenemos otras atletas jóvenes, como es el caso del pichero, que son atletas con piches jóvenes que van a ir adquiriendo experiencia según vayan avanzando en el evento. Uno de los atletas que integra la nómina definió como compromiso la disciplina y la entrega a la competición, proceso para el cual cuentan con un equipo experimentado de dirección. Yo soy lanzador del equipo Kumaneagua. Este año pensamos, ahora en este momento, que clasificar. Ganar los primeros juegos y si podemos clasificar para las otras rondas de la vina provincial. Empezamos ahora con Palmiras en Palmiras, mañana doble juego, y después aquí en Comaneagua doble juego el sábado. Y ganar, ¿qué fue qué? Ganar la Palmiras ahí y venir por aquí y tratar de meter los juegos a ver si seguimos para concluir ese juego. Salir victoriosos y aspirar a un puesto en la selección de la provincia está como objetivo de los 26 peloteros que desde ya integran la selección de Kumaneagua en la cita provincial que inicia para ellos desde este viernes en Palmiras. Guillermo Martínez López, Notisur.